Bueno, yo soy Kika Rodríguez, soy diseñadora de moras, tengo casi 20 años en esta empresa. Pues, ¿quién es Kika? Kika empieza como una persona que desde muy chiquita le gusta la costura. Crezco en una familia muy particular, todavía me tocó el matriarcado donde todas las hijas eran costureras, eran panaderas, dulceras, cocineras, porque así se criaba la gente en ese tiempo. Entonces yo vivo mucho y aprendo mucho de mis tías costureras. Y de ahí es que empieza mi inquietud por la moda. Mi estilo, el estilo de lo que es Kika Rodríguez como marca es mucho, muy manual todo. O sea, a mí me gusta mucho trabajar con colores muy fuertes, combino cosas muy fuertes. El 60, 70% de lo que se hace se pega a mano, casi todo. ¿Cómo te dirías? Soy como muy ecléctica, como esto. O sea, tú ves esto y ves miles de cosas, de los 50, de los 30, de los 20 y así. Es exactamente así Kika. A Kika ponle muchos elementos y de alguna manera se combinan y terminan siendo una pieza muy bonita. Siempre voy y busco que me pueda compensar todo y que esa pieza sea única. Aunque no tengas telas carísimas, aunque tu tela sea la más normal, pero tienes que darle ese toque especial. Y sobre todo, me gusta mucho trabajar con la artesanía de las bordadoras mayas. Me gusta mucho el... Aquí le dicen bordado macizo, que es este bordado de las flores que ahorita es muy popular, pero que en el tiempo en el que yo empecé a trabajar con él, era como un pecado ponerse una flor de esas. ¿Qué es lo que se ha puesto? Y parece que están dibujando con un lápiz, es increíble. Entonces me gusta. Tengo años trabajando con ellas, años, te puedo decir, 20 años. Una de mis bordadores tiene 20 años conmigo. La cuido mucho, no la remato como pasa con muchos artesanos, desgraciadamente. Ella es parte importante de la marca también. El proceso creativo de Kika Rodríguez es la cosa más extraña del mundo. Porque es muy explosivo. No tardo mucho en crear. A veces estoy días pensando en eso y cinco horas antes ya lo tengo. Siempre va mucho de la retroalimentación de lo que ves, ¿no? De lo que te provoca el día, todos. Cuando estoy feliz y tranquila, no sale nada. Nada, te lo juro. Cuando estoy así ansiosa y necesito algo, es entonces cuando ¡pum! viene. Es un condicionamiento muy extraño, pero desgraciadamente así funciona. El negocio de Kika. Bueno, el negocio de Kika, pues es la ropa de diseño, pero también tengo líneas que manejo en diferentes tiendas. Yo tengo dos tiendas, una en playa, una acá. Son clientela completamente diferente. Porque de pronto a la de playa llega gente de todo el mundo con gustos completamente diferentes a lo que es acá. Que es como un poco más tradicional, ¿no? Entonces acá se usa todavía mucho el hecho de que te hagas un vestido a la medida. Eso es y será, espero, por los siglos de los siglos a menos. Porque ese es mi trabajo y como yo empecé. Todo lo que va a playa, lo que se queda acá, lo que se hace para la clientela, todo se maneja desde este pequeño taller. La parte más gratificante de mi trabajo es cuando ves la cara de la gente en el espejo de que están muy felices con lo que se está llevando. Cuando recibes el agradecimiento, aunque sea dos semanas después, te dicen, amé mi vestido, estuve muy cómoda, me vi muy bonita, todo el mundo me preguntó. Es bien padre porque muchas veces ese vestido lleva muchas horas de trabajo para que quede perfecto. Es bien bonito que la gente aprecie lo que haces. Siempre me dirijo a las generaciones nuevas. Siempre me dirijo a ellas y siempre les digo que solo hay algo que te va a dar la experiencia para trabajar con la gente. Y es el hecho de que eches a perder las cosas y las vuelvas a hacer y las vuelvas a echar a perder. Y que al final de cuentas aprendas y que quede bien tu trabajo. Y la humildad, eso es bien importante. Tratar bien a la gente de donde venga. Porque ellos te están pagando para que tú trabajes. Tú tienes que hacer un buen trabajo y quedarte como alguien que hizo algo bueno. No tratar mal a la gente. Gracias.